Queríamos compartir con ustedes los casos que se han registrado en las últimas 24 horas. En Venezuela, casos comunitarios, tenemos 733 nuevos casos. De ellos, 143 en el Distrito Capital, donde vemos que hay una reducción de la incidencia de casos. De segundo está el Estado Carabobo, con 87 casos. Tercero, Miranda, 84 casos. Cuarto, Zulia, 71 casos. Táchira, 62 casos. Portuguesa, 51 casos. Aragua, 50 casos. Yaracuy, 49 casos. Nueva Esparta, 38 casos. Lara, 38 casos. La Guaira, 21 casos. Marina, 13 casos. Bolívar, 10 casos. Mérida, 6 casos. Sucre, 6 casos. Cogedes, 3 casos y Apura, 1 caso. Son los 733 casos de transmisión comunitaria a nivel de todo nuestro territorio nacional. A ellos se suman 18 casos importados, de los cuales 11 son procedentes de Colombia. Colombia, sí, 7 son procedentes de Brasil. Fíjense ustedes que ya Colombia registra 7.890 casos en Venezuela. De todos los casos importados que hay en Venezuela, que son prácticamente 9.000, el 88% corresponde a casos de Colombia. Ya Colombia, lo muestran las estadísticas mundiales, ocupa el quinto lugar en el mundo. Imagínense ustedes la amenaza sanitaria y epidemiológica que esto representa para Venezuela. Por eso es importante que nuestro pueblo esté informado de la situación del mundo, de la situación de nuestros países vecinos. Para que sepamos que no podemos relajar las medidas en esta próxima semana que viene en la fórmula venezolana del 7 más 7, bueno, de tener una semana de cuarentena radical en todo el país. Cuando hablamos del mundo, fíjense, ya más de 33 millones de casos y ya el mundo superó el millón de fallecidos. En ellos, cuando vemos la posición, Estados Unidos está en el primer caso, ya superó los 200.000 fallecidos. Recordemos que el presidente Donald Trump decía que sería una gran victoria para Estados Unidos tener 200.000 fallecidos. Una frase que los pueblos del mundo nunca entendimos. ¿Cómo puede ser victoria contar fallecidos? Bueno, ya lo superó. Lo que él decía que no iba a ocurrir, ya ocurrió. Superaron los 200.000 casos de fallecidos. Nosotros, como siempre, nos hacemos solidarios del pueblo de los Estados Unidos que tiene que padecer, que tiene que sufrir la irracionalidad de sus gobernantes, que no tomaron las medidas oportunas, efectivas, para evitar justamente que Estados Unidos fuese lo que es hoy, el epicentro de la pandemia. El epicentro mundial de la pandemia está en Estados Unidos. Y en segundo lugar, una réplica del mandatario estadounidense, el señor Bolsonaro, con las mismas políticas irracionales, ocupa hoy el segundo lugar en el mundo. Ya Brasil superó los 141.000 fallecidos. Bueno, una cosa bárbara, más de 4.700.000 casos registra Brasil, tercer lugar en el mundo, y país vecino de Venezuela. Por eso persistimos, y persistimos en el llamado a la disciplina y a la responsabilidad social del pueblo venezolano. Tenemos que cuidarnos al extremo, porque nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, ocupan los primeros lugares en el mundo, Brasil en tercer lugar, Colombia en el quinto lugar, y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos para cuidar a nuestra patria en un esfuerzo conjunto entre el pueblo venezolano y el gobierno revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad, la que no quieren mostrar los medios de comunicación, la que no muestran a Perú en el sexto lugar, a Chile en el lugar número 12 a nivel mundial. Todos los países del cartel de Lima que se dan golpes de pecho para atacar a Venezuela en materia de derechos humanos son incapaces de garantizar el derecho a la salud de su pueblo. Porque la situación en la que se encuentra los llevó a que colapsaron su sistema de salud público. Nosotros podemos decir con mucho orgullo que gracias al sistema de salud venezolano, al sistema Barrio Adentro, a la metodología propia que hemos tenido para abordar esta pandemia, bueno, seguimos cuidando a nuestro pueblo, sumando todos los esfuerzos para cortar las cadenas de contagio y para evitar que en Venezuela se puedan producir situaciones como la que viven estos pueblos hermanos. Ahí está, ese es el método de Venezuela. Es un método que el presidente Nicolás Maduro, con muchísimo cuidado, atendiendo opinión científica, profesional, bueno, comparando situaciones con otros países del planeta, siempre buscando cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor mecanismo de detección de pruebas para suministrar a nuestro pueblo de forma gratuita el cuidado que se merece frente a una de las peores pandemias que ha conocido la historia de la humanidad. Bueno, seguimos con nuestros casos. Fíjense, en total Venezuela registra, en las últimas 24 horas, 751 casos. De los casos totales, hoy podemos mostrar un muy buen número, estimado almirante en jefe Ceballos. 87% de los casos de Venezuela son casos recuperados. Y, bueno, actualmente tenemos activos solamente 9.658 casos. De ellos, el 86% son casos asintomáticos y leves, 12% son casos moderados y un 2% casos graves. Lamentablemente, tenemos un total de 606 fallecidos. En las últimas 24 horas, pues hemos registrado 6 personas que fallecieron víctimas del COVID-19, dos del estado Cogedes, dos del estado Apure, uno en el estado Zulia y uno en el estado Anzuate.